Es una empresa, pues. ¿Y quiénes vienen allá? Los de Excelencia Académica. Míralo, ven. Vienen con su uniforme verde, olivo, su meseta manga larga blanca y su boinita, pues, color verde. La Excelencia Académica. Oye, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, hasta cuando estaba en la banda, tenías que sacar buenas notas. Creo que sí es, así es. No, en algunos colegios ya no hubo. No hay cualquiera, entonces estaba, que estaba hablando. Sí, pero yo conozco unos que son grandes morocas, y están en la banda. Y, güey, ¿qué banda estás? No, yo no puedo decir en qué banda estoy, yo no puedo decir, porque aquí anda la jura y me puede ganar. No, la jura ya te conoce, ya te tiene aprecio, más bien. Vamos aquí, si vemos al Instituto, pues. María Montessori. Ahí está la escorta de banderas. Ahí está la escorta de banderas, que, pues, vienen pasando por enfrente de nosotros. Un, dos, tres, cuatro. ¡Vean a ser la escorta de nosotros! Un, dos, dos, cuatro. ¡Combardi, uno, dos, cuatro! Y, cómprate de nosotros. Chibolita, ¿qué te parece la bandera? la montera más bonita del mundo mundial es la de Honduras desde Multicables en este evento de este 15 de septiembre se continúa el desfile y vemos que la temperatura ha subido un poco pero los muchachos están haciendo este gran esfuerzo para darle una vistosidad a este evento, a este acontecimiento que se da y lo está viendo usted a través de Multicables a través de Multicables a través de Multicables, Multicables donde usted puede estar en su casa puede estar en el trabajo y a través de la red del Facebook también nos puede ver, nos puede observar a la gente que está en Choloma, viendo a través de la pantalla en Puerto Cortés, en Omoa en Cuyamé en Río Blanquito, Río Anance Río Vijado un saludo cordial a Cedén a Quebrada Seca a la Rubí a las personas que están haciendo ahí la comida también en este lugar los almendros hay que felicitar al barrio San Antonio el Chaparro los barrios de Choloma los que no han podido venir a observar este desfile podemos saludar a la curva en Manantial también tenemos ahí la San Carlos Colonia de San Carlos las Américas Rubí 1, Rubí 2 al Guayabal a estas colonias que alimentan Multicables con la transmisión el día de hoy les saludamos no sé si se me quedó otro barrio por acá pues también las Lomas Lomas Canadá La Mora y muchos lugares por acá La Justosa La Primavera en donde también creo que se bueno tal vez mi compañero Germán tiene algunos barrios que no he nombrado porque es interesante esto abogado Rafael darle y decirle a la gente que está viendo Multitv de Choloma el canal de Multicable el que le lleva a través de estos barrios a través de la lo que estamos viendo acá a la red a nivel internacional también a nivel internacional a través de la red en cualquier parte donde hay un Cholomeño donde hay un Hondureño que quiera ver qué sucede en esta patria Germán bueno distinguido Sebastián vemos que este colegio María Montessori pues tiene colorido tiene tiene fervor tiene juventud tiene belleza saludamos a mi sobrina Bianca que está desfilando también con el María Montessori a toda la familia escriba que nos está viendo pues un saludo